La Copa de Calagulina Y dice que se puede bailar Para la cumpleaños, claro que sí La Rascados Para la familia Valido Amor Cochori, Cochori, Cochori El Juvertín, Cochori El Juvertín, Cochori La otra noche te beba La lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste crazy Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy mejor de casa Hace tiempo que estoy sentado Aquí en la hacienda Yo me pregunto Para qué sirve en la hacienda Para ponerme bien borracho Voz está tan fría Y como las gringas de alrededor Voz está tan blanca Que ya no sé qué hacer Y cuando llegaste me miraste me dijiste crazy Estás mojado Ya no te quiero Y me dijeron Que andabas en faces Que andabas a que ofrecen Y por eso me quedé en la hacienda Porque aquí que hay quien me comprenda Y donde estás ¿Dónde estás? ¿What the? ¡Oy! Sola, 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 sola Para la cumpleañera Oh shorty Es super day Oh shorty Es super day Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En la hacienda Tú eres una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías Y tengo un corte en el pantalón Voz está tan fría Y como las gringas de alrededor Voz está tan blanca Que ya no sé qué hacer Y cuando llegaste me miraste me dijiste crazy Estás mojado Ya no te quiero Ya no, no Y en la hacienda seguimos rumbeando El DJ es el que está tocando Va bailando Y la fiesta la estamos disfrutando Y de la fiesta la estamos disfrutando Con la señora que está rumbeando Y por eso le estamos dedicando Esta canción para que siga gozando Ahí nomás amigos Se tuvieron a Pacho El Indute Directamente por allá De Torreón Coahuila Amigos ahora Nos transportamos al del estado De Morelos Directo